ahi va, ahi va que ha cogido el tanto que me ha, madre mía que no es uno que son dos que viene todo el equipo pues me los cargo a todos ahi va, que lo sabéis pero sin cautos vamos, que haces que me apareces pues ahi estamos madre mía me llaman el johnny ya esta, a secas, el johnny lo mato con el franco a tomar por el tiro lo mato no madre mía es la cabeza eh que cojones que cojones no lo entiendo no lo entiendo en que rango estas? en el 9 que? en el 9? si que pasé puto viciado que viciado que dices? super chulo subir de nivel tampoco tanto hombre, jugando toda la puta mañana eh vale, me he cargado uno antes de morir no esta mal asi que, bueno, estoy bastante satisfecho no uff, que lo mato con la nojata madre mía madre mía, me llego a cargar a ese es que flipo un colorexia, hostia asi que hay algún impacto mira ah ya yo no 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 esto es la puta polla no 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 por aquí por donde me ponía yo antes madre mía pero no me llamaran aquí el 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 punto amo mira 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 que le he dado 80 puta no te agaches que te he visto que te he visto madre mía pero no seré aquel puto amo de battlefield 1 no 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 Esta vez sí que lo he matado ¡Mira el 7! ¡Madre mía! ¿No será el número de objetita este, no? ¡Madre mía, por favor! Pero es que estoy flipando ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Vamos a subir A ver si puedo, creo que no Sí, sí ¿Cómo que no voy a poder? Pues claro, venga, sube soldado ¿Quieres un soldado en la cara mundial? Mira, se me queda Ahí va, compañero ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Espérate, espérate, espérate Que voy a estar en donde estoy, eh Cuidado, cuidado ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Madre mía, ¿qué te ha pasado? Pues que me ha pasado a mí ahora ¡Woo! ¿Pero qué es eso, por favor? ¡Puto amo! Tengo que poner aquí arriba Para ver Espérate Y se tira al suelo El plano ¡Joder, tío! O sea ¿Qué? ¿Estaba aquí abajo? Normal que me haya matado Si habrá escuchado el tiro en su puto tímpano ¡Joder, colega! No, 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 no y madre mía pero pero madre mía Willy que haces aquí compañero venga compañero que tal no me llamaras tu ahora en pucaracha no ahí hay uno madre mía es que estoy flipando pero que es eso si es que es el puto amo el jory tío que movimiento es que me motiva demasiado tío franco es que es la puta polla te tengo controlado no te muevas tanto por favor ahí vale gracias el johnny el destructor me llaman muchas cosas pero es que es así a ver si intenta uuuh de la que te he salvado compañero o sea no me llamaran el salvador el salvador pero es que madre mía dame las putas gracias si fue de puta porque es que te salvó a la puta vida si esto fuera la puta vida real es que creo que que hasta te hacían maricón y me hacías mil hijos porque si ves que madre mía madre mía pero madre mía Willy quiero más más dame más cuyo pare te van a matar y no corras porque estás muerto ahí estamos puto amo a ver si te he matado aquí ya uuuh uuh madre mía porfavor uuuh puto amo